Señoren, hay que pensarlo dos veces para cargar el teléfono en un lugar público, para ser más específico, lugares que en vez de tener una conexión normal de uno conectar el cargador, ofrecen en vez de eso una conexión USB, para que ustedes agarren el cable de su teléfono, conecten ese cable en ese puerto USB y carguen su teléfono. No, piénsenlo dos veces porque por ahí anda corriendo una noticia, hacen varios días por el internet, donde el FBI está alertando a todas las personas de que no usen los outlets, esos puertos USB, que uno muchas veces ve en lugares públicos para cargar su teléfono, específicamente en los aeropuertos. Y es simplemente porque ellos descubrieron que ellos hay básicamente aparatos súper pequeños que pueden caber dentro de esos puertos USB, básicamente pequeñas computadoras, y sacar datos de tu teléfono, algo que sinceramente es súper peligroso. Así que el motivo de este video es para dos cosas. Número uno, alertarte sobre eso. Y número dos, enseñarte un ajuste en tu teléfono que tienes que asegurarte de que ese ajuste esté encendido por si acaso algún día decides cargar tu teléfono en un puerto USB en un lugar público, hasta en una silla. Yo hay silla por ahí en los mores, sillas que dan masaje. En vez de tener la conexión normal para uno conectar el cargador completo, te ofrecen una conexión USB. Entonces, te voy a enseñar un ajuste para que lo revises en tu teléfono y lo actives. Simplemente en tu teléfono te vas a ir a ajustes o configuración. Aquí le das todo hacia abajo hasta ver la opción que se llama acerca del teléfono. Una vez aquí, selecciona información de software. Aquí luego selecciona esa opción que se llama número de compilación. Lo que vas a hacer es que la vas a presionar unas 7 o 10 veces consecutivamente hasta que te diga que ya eres un desarrollador. Vamos arriba. Cuando diga que es un desarrollador, entonces pues simplemente para eso, para darle ahí. Entonces, una vez ahora le vas a dar hacia atrás, hacia atrás, le das todo hacia abajo y vas a ver un ajuste que se llama opciones de desarrollador. Esa es la opción que queremos. Vamos a darle ahí. Una vez ahora le das hacia abajo hasta ver una opción. Ya le digo ahora mismo que se llama, que se llama, denme un segundo, ok? Así que vamos a darle hacia abajo hasta ver esa opción. Le digo ahora mismo cómo se llama eso. Aquí la tengo. Configuración USB predeterminada. Denme ahí. Y aquí pues simplemente, mi gente, ustedes se van a asegurar de que la opción que tienen seleccionada es esa que dice solo cargar el teléfono. Esa opción. Los teléfonos, por defecto, cuando uno lo compra nuevecito, ellos vienen con esa opción seleccionada. Probablemente el tuyo ya la tenga seleccionada. Pero en muchos casos pidieron ver que en este teléfono en una ocasión yo la cambié manualmente porque necesitaba transferir un documento de este teléfono a una computadora. Entonces ahí es cuando se activa la opción de transferir archivo. Mi gente, eso es tan delicado este asunto que los teléfonos, todos, incluyendo los iPhone que no tienen este ajuste, cuando uno lo conecta a una computadora. Si van a transferir fotos del teléfono a la PC o de la PC al teléfono, ustedes necesitan desbloquear el teléfono y luego un mensaje que aparece en pantalla que dice que tienen que darle acceso o confiar en ese dispositivo. Y uno manualmente, pues entonces uno ya se hace responsable de eso. Entonces quiero decir con esto que los fabricantes de teléfonos saben que a través de un cable USB pueden transferir hasta la pantalla de tu teléfono. Así que tengan eso pendiente. Yo vi la noticia, rápidamente le hice el video y también me aseguró de darle esta posible solución. Porque le voy a decir algo. No sé qué tipo de dispositivo usen, si aún así teniendo la opción encendida que le acabo de mostrar, pueden sacar datos de su teléfono. Así que lo que yo recomiendo, en conclusión, es que si puedes evitar usar esos puertos, evítalo a toda costa. Y si algún día te ves en la necesidad de que tu teléfono se está muriendo, necesita comunicación, entonces por lo menos asegúrate de tener ese ajuste activo antes de inventar con eso. Y otra cosa aún más importante, asegúrate de cuando conectes tu teléfono a un puerto USB, no uses el teléfono. Porque automáticamente desbloquea el teléfono y lo estás usando, básicamente el teléfono puede entrar en confianza con el dispositivo que tiene conectado. Porque para un teléfono habilitar esos puertos de transferencia de datos, tiene que el teléfono que está desbloqueado. ¿Me entienden? Así que asegúrate de no usarlo, por lo menos por el tiempo en que lo vas a dejar cargando ahí. Y también escuché un comentario que no básicamente en el momento, ese aparato que usan o pueden usar, va a sacar información de tu teléfono, sino que ese aparato se va a usar para instalar, descargar un archivo en tu teléfono. Y cuando tu teléfono está en uso, entonces diría yo que durante la noche o no sé cómo, van a tratar entonces ahí de sacar información de tu teléfono. Déjenme saber en un comentario si quieren que yo siga haciendo estos videos cortos, rápidos, para mantenerlos informados acerca de la tecnología en general. Ya ustedes saben, Yendrikayo le manda un saludo, personas novenas al canal, suscríbanse, enciendan la campanita, la campanita que está allá abajo, enciendan eso ahí, para que le llegue la notificación y automáticamente yo publico un video. Ya ustedes saben, Yendrikayo le manda un saludo, hasta la próxima.